Yo quería decir que el 25 de septiembre me operaron, supuestamente de vesícula, y terminé diagnosticándome un cáncer. Los primeros días de octubre llegué a la iglesia, no podía caminar, el padre me fue a curar arriba del coche porque yo no podía bajar, y ayer me dieron el alta, el cáncer desapareció. Gracias a Dios, me acuerdo de ti arriba del coche, mami. ¿Cómo buscó esta señora la bendición? Estaba allí arriba de su auto. Verla hoy acá es verla nacer de vuelta. Hasta el domingo vine con la bolsa, ¿se acuerda que tenía la bolsa? Ayer me sacaron todo y me dieron el alta. Te dieron el alta completamente. Recibiste la bendición. Ahora hay que comunicarla a todo el mundo, porque aquí está lo maravilloso de Dios. Esta es la prueba magnífica de que hay bendición y hay sanidad en el buen pasto. Felicidades. Muy bien, qué lindo. Ahí está. Muy bien. Adelante, mamita. Bienvenida. Bienvenida, mi amor. Muy bien. Pero ahora más por punto, el padre sabe. Mi padre. Que está operado al corazón. Los médicos pensaban que no salía de la operación porque hace... A los siete años lo operaron y estuvo muy mal, grave. A esta altura Facundo estaba grave, moría, no salía. Y hoy damos gracias acá al padre. Lo operamos el 30 de octubre. Ella está acá hace un mes. Está bien. Tuvo dos sangrados. Que los médicos pensaban que no salía, pero con la ayuda de tu padre, que nos ayudó por teléfono el día de la operación. Nos ayudaron hasta las dos de la mañana los llamados de ustedes. Nos ayudaron y acá está Facundo. Acá está Facundo. Me encantó mucho que venía a poco más. Gracias. La verdad que me mandaste tus bendiciones y me recuperé bastante. A quien le gustaba mucho que yo dijera, le dijera pan con manteca. Yo le saludaba así, mi pan con manteca. Bienvenido, mi hijo querido, ¿eh? Muy bien. Bienvenido. Un gusto, un parabén. Siempre, siempre. Siempre nos ha demostrado a tu disposición para celebrar la vida. Esto es lo más lindo de todo, ¿eh? Qué hermoso, qué maravilloso. ¿Tenía otro testimonio por acá? Mi linda señora, bienvenida. Adelante, adelante. Buen días a todos. Yo lo que quería decir es desde mayo que yo estoy viniendo acá y al club. Por un problema de ovarios. No podía quedar embarazada. El médico me daba el 40% de poder quedar. Después de una operación que tuve el 24 de julio del año pasado. Ahora, gracias a Dios, tengo un embarazo de 10 semanas. Gracias a los padres. Y a todos, a la gente que me ha ayudado. El único problemita que tengo es que no puedo hacer pis. Tengo una sonda puesta, ya va a ser un mes. Pero yo creo que voy a salir todo y va a estar todo bien. Claro que sí. Ayer me hicieron una ecografía y el médico me dijo que está todo muy bien, excepto esto. Pero yo sí que voy a salir. Porque tengo muchísima fe. Y creo mucho en Jesús. Un poquito de agua, sí. Bueno, no puedo decir más porque estoy muy emocionada. ¡Qué linda! Ella ya es una cunita para su bebé. Ya es ella una cuna. Es como el sagrario. Es una divina. Y vas a ver cómo Dios va a emparejar todas las cosas, ¿sí? Un asentito para que se le dé el resto de la misa con nosotros acá con una manquetita. Un poquito de agua bendita. Va a estar todo excelente. Yo te prometo. Penta por todo. Yo pensé que no iba a quedar. Porque el médico me dijo y ahora yo me tenía que hacer un tratamiento ahora a fin de año. Y bueno, gracias a Dios no me tengo que hacer nada. Y ayer con este estudio que me hizo la ecografía, el médico me dijo que está todo muy bien. Y bueno, gracias de vuelta y no voy a terminar de agradecer nunca. Amén. Y cuando nazca mi bebé lo primero que voy a hacer es venir a que el padre, Manuel, lo conozca. Y toda la gente que trabaja con él. Y todo lo que me ha ayudado. Gracias para todo. Amén. ¡Gracias a todos. Aplausos. Gracias. Gracias.